Habían salido a pasear con su mamá, pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras. Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que el hombre enmascarado los andaba llamando. Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo. ¿Tú crees que el enmascarado se llevara a la señora? El chico que sembró monedas. Amiga, ¿sí te diste cuenta que ese chico está sembrando monedas? Uy, sí, seguro se va a hacer millonario. Amiga, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Sí, aquí las tengo. Así que fuimos de inmediato a sembrar las monedas. ¿Te gustaría que dentro de un mes grabara mi planta de monedas? Hoy estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta que ese chico estaba pidiendo ayuda. Así que le dije a mi tía que fuera a ayudarlo. ¿Tú crees que mi tía hizo bien en ayudar a ese chico? Jugaba con su hija muerta. Amiga, ¿sí te diste cuenta que esa señora está jugando con alguien? Uy, no amiga, yo no veo a nadie. Sí, está que se ríe, vamos a verla. Señora, ¿por qué estás jugando sola? ¿Cómo que sola? Con mi hija estoy jugando. ¿Tú crees que la señora está jugando con el espíritu de su hija? Los superhéroes fueron de inmediato donde el niño que estaba llorando muy extrañamente. Ellos decidieron ir a preguntarle qué le sucedía, pero él decía que el duende había llevado a sus padres. Comenta si tú crees que es este mini duende que se los quiere llevar. Encontramos a Bo de Esponja. Tía, ¿sí te diste cuenta que allá está Bo de Esponja? ¡Guau, sobrino! ¡Eso es algo extraño! ¡Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo! Amiga, ¿te diste cuenta que por aquí está Bo de Esponja? Sí, amigo, yo también lo ando buscando. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Así que el chico fue corriendo a atrapar a Bo de Esponja. ¿Le gustaría que grabáramos cuando lo atrape? Hoy voy a seguir a mi hermanastro porque estos últimos días he visto que ando hablando con una chica. Así que vamos a seguirlo para ver con quién se va a encontrar. Solo espero que no le vayan a contar nada a mi hermanastro. Así que llegó el momento, familia. Dale like si te gustaría que grabemos a mi hermanastro con esa nueva chica. La madre soltera. Esa chica está embarazada y parece que está llorando. Seguro que la dejaron abandonada. Qué pena, voy a ayudarla. Así que se le acercaron a la chica embarazada y él le contaba que el padre del bebé no quería hacerse responsable. ¿Tú crees que la chica será madre soltera? Los super estaban jugando y se dieron cuenta como el Tintín estaba jugando solo. Ellos decidieron acercarse para saludarlo, pero él no salió corriendo. Comenta si crees que los super serán amigos del Tintín. El cielo las embarazó. Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí. ¡Mira! Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas. ¿Tú crees que la leyenda es real? Esta señora salió con su hija a pasear y de pronto escucharon que alguien estaba chifleando. Así que le dio mucho miedo y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que una niña muy misteriosa dejó botada un bolso. Así que fueron de inmediato para ver qué había adentro. ¿Quieres saber lo que había dentro del bolso? El loco de la escuela. Tía, ¿vió ese chico? Él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco. Qué pena, amiga. Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo porque él me ayudaba mucho en los exámenes. ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar? ¿Qué estás haciendo? Es que el grito vino a la orilla del mar. Pero mira que hay bien el hall. Ahí viene. Comenta si tú crees que Flash se puso muy triste. ¿Qué pasa?